¡Contemplen al perro, el mejor amigo del hombre! Pero lo que realmente no sabemos es... ...que todos los perros pertenecen a una secreta organización dedicada a proteger a la humanidad de los peligros que circundan en todo el mundo. ¡Estas son unas historias verdaderamente asombrosas! ¡Perros espinas! Atención queridos clientes, tenemos un especial de sabrosos y esponjosos pasteles rellenos con grasa azucarada en el pasillo número 3. ¡Aquí, Mitzi, no hay nada que reportar! ¡Ah, vaya, es estupendo! ¡El robo al pormenor! ¡Un momento! ¡No parece humano! ¡Claro que aquí en Neumark nadie parece humano! ¡Definitivamente no es humano! ¡Mitzi, el comando central! ¡Hallé otro humanoide! ¿Por qué no se me había notificado que otro perro estaba patrullando este sector? ¡De saberlo me habría ido a casa! ¡Negativo, agente Mitzi! ¡No hay más humanoides en tu área! ¡Abriendo llamado de frecuencia! ¡Humanoide no identificado! ¡Responda, por favor! ¡Bueno, me acercaré un poco más! ¡Disculpe! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy muy bien! ¡Pero qué sucede! ¡La vi robando esos televisores! ¡Me temo que tendré que incinerarte! ¡Que tengas un buen día! ¡Ah! ¡Mete, oete! ¡Mete, oete! ¡Cel o el archivo secreto de la Trostner! ¡Ah! ¡Sufrí una descarga! ¡Los circuitos están sobrecargados! ¡Perdí todo el control! ¡El LED del 3000 se autodestruirá en 10 segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Mami, me compras esos ojos eléctricos que se encuentran allá abajo, por favor! ¡Tres! ¡Quizás para tu barbis va, cariño! ¡Ah! ¡Concurso en el pasillo 12! ¡Ah! ¡Laboratorio muy secreto de ubicación que explicaron de la gente Arbus! Pequeñas y filosas garras se atascaron en mi superdiscosa polimera aspartici, ¿eh? ¡Oh, cuidado! ¡Los elevadores potenciales del cohete están estropeados! ¡Wow! ¡Toma una copa de vía láctea por mí, querés! ¡No olvides escribir ahora! ¡Wow! 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 ¡Sí, Scribola! ¡Ese sería el nombre clínico adecuado! ¡Oh! ¡El traje de escape del 300 se mete! ¡Eso significa! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Qué has hecho, niña tonta? ¿Qué le has hecho a mi gente? ¿El qué es que...? ¡Tranquilízate! Ella se ha ido, pero no fue mi culpa, Angus. La otra emitía rayos eléctricos por los ojos. Ahora, si yo hubiera tenido láser, tal vez... ¡Wow! ¡Escusas y excusas! ¡Obviamente es tu culpa! ¡Destruiste, mirete, el bandolero! ¡Oh! ¡Tome la caja negra! ¡Observa! ¡Wow! ¡Increíble! Cuando las amas de casa atacan... ¡Aguarden! ¡Es un humanoide! No es una de las mías. ¡Ay! ¡Pero es buena! ¡Es muy buena! Y ella te atacó, Mitzi. ¡Me golpeó, Ralph! ¡Me golpeó sin piedad! ¡Pero eso no volverá a suceder! Bodega escondite de los villanos del misterio de esta semana. ¡Destruiste, mirete, 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 mirete! ¡Es el de serio! ¡Ay, no, no puede ser! Seis computadoras, una lavadora, dos forzadiscos y un micrófono. Soy el ama de casa número siete. Tres televisores a color, una mezcladora y vaporiza una compradora en el NETBAR. Eso fue muy desobediente de tu parte. Reportate a la sala número siete. Quiero revisar tu banco de videos. ¿Con qué acabaron con mi E-Tele? Bueno, apuesto a que no esperan esto. Pero, alguien se arrepentirá del día en que se encuentre con el E-Tele 4000 TM. Y conmigo. No era humano, era otra máquina. Una máquina increíble y mucho mejor que la mía. ¡Ah, quién está imitando mis diseños! Cuando era un niño y tenía un televisor, encontraba uno mejor en venta. Cuando tenía un videojuego, al siguiente día salía al mercado un sistema mejor. Y cuando tenía una computadora, el niño vecino tenía una más veloz. Es por eso que decidí robar todos los electrodomésticos que existen sobre la Tierra para asegurarme de estar hoy y siempre al compás de la tecnología. Y es por eso que yo, el doctor de Adelus de Cell, las creé a ustedes, mis amas de casa, mis matronas malévolas, mis domésticas diabólicas. Pero ahora alguien está realizando mejores creaciones y eso no lo puedo tolerar. Traten de no lastimarlas demasiado. No te preocupes, Angus. ¿Y bien? ¿Cuál es la mía, Angus? Tú no participarás, señorita Milzi. ¿Qué? ¿Por qué? Por lo del incidente en Nevman, yo no fui la culpable. No interesa, querida. No permitiré que acabes con otra de mis autos. Bien, como quieras. Si ya no confías en mí, entonces quizás ahora necesitas que te entregué mis alas. Pero esta es una lucha en la cual no podrás impedir que intervenga. Quizás fui muy duro con ella. Oh, pero tengo que freír un gran pez. Distrito de redesarrollo de Exmorto, Estados Unidos. Aquí, líder rojo. Cuidado con el rallador de queso rojo 3. Estoy en la prensa de ascos. ¡Somos mayoría! ¡Acabemos con ellas! ¡Oh, sí! ¡Acaben con ellas, chicas! Me niego a ser derrotado. Prepárense para la mundo megapoderosa ama de casas. Poder de rompehuevos. ¡Somos! Poder de cortamelón. ¡Sí! Poder rallador de queso. ¡Sí! 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 Poder prensa de ajos. ¡Ya! Poder de rodillas de pasteleros. ¡Ya! ¡Machini de rojo! ¡Evacuen! ¡Evacuen! Oh, sí. Soy muy bueno. ¿No lo creen? Soy muy especial. Quizás por eso siempre triunfa. Utiliza la cabeza, pal. Utiliza la cabeza. No podemos combatir esa cosa. ¡Es enorme! Los perros listos saben que este es un buen momento para correr. A menos que corramos hacia un callejón sin salida. ¿Qué está haciendo? Esa máquina nunca ha sido utilizada. No lo hagas, Michi. El hueso atómico es bastante inestable. Este es un riesgo que tendré que tomar. Esos perros me necesitan. ¡Y de antes, samurai! ¡A luchar! ¡Aléjate de ellos, bruja! ¡Aún destruyelo, repito! ¡El mundo pegapoderoso ama de casa, destruya el intruso! ¡Acaba con ella! ¡Acaba con ella, mi Ray! ¡La señal del control remoto se encuentra en un depósito cerca a tu locación! ¡Ahí vamos! ¡Bien, Michi! ¡Acaba con ella! ¡Ay, me vengaré por esto! ¡Lo juro, quien quiera que seas! ¡Tené la bolsa al otro lado del teléfono cuando necesites apoyo técnico! ¡Seré yo quien instale mal tu cable! ¡Seré yo el que estropeará tu computadora! ¡Bien trabajo, Michi! ¡Salvaste nuestras vidas! ¡Debí haberte dejado tomar uno de los etals, Michi! ¡Para ser una chica! ¡Es una estofenda, piloto! Angus, tú nunca aprendes, ¿verdad? Eres la mejor piloto, lo sé. Bien, vámonos de aquí, heroína. ¿Qué? ¿Qué dije? ¡Estaba tratando de decir algo agradable! ¿Qué dije? Morton, estamos unidos. Orgulloso de ti, Renfield. Fuiste premiado como el mejor en la escuela de obediencia. ¿Hola? Sí, mi reina. Sí, sí. Escucho y obedezco. Soy un buen chico. Soy un buen chico. Soy un buen chico. Soy un buen chico. ¡Oh, esto está mal! ¡Comunígame con Can Zero ahora mismo! Base de operaciones del agente Ralph Obediencia o el archivo secreto del hipnotizador maligno Puede que ames a la vieja, pero alguien debe decirle que algunas cosas no van en la basura ¡Can Zero! Noticias urgentes, agente Ralph Las personas están actuando muy extraño Todo parece ser normal hasta que reciben una llamada telefónica Luego la persona comienza a cometer actos extraños Hemos descubierto que las llamadas son hechas por una maestra de la Escuela de Obediencia para Perros, Pablo ¿Pablo? Eso me suena Es una cadena global de escuelas, ¿ah? Así es, Ralph Y lo más extraño de todo es que ellos están libres de cargos Tu misión, infiltrarte, reconocer y detener cualquier actividad sospechosa Cuento contigo para prevenir la perpetración de pérfido programa de la Escuela Pablo Buena suerte, Can Zero, cambio y fuera ¿Qué es esto? Quédate quieto, Ralph Ralph, detente Lecciones gratis en la Escuela de Obediencia para Perros, Pablo No necesito eso Ralph, hace todo lo que yo les digo Ralph, perro malo Quítate de allí ¡Oh, eso es! Ralph, te llevaré a la Escuela de Obediencia Justo a tiempo Escuela de Obediencia para Perros de la Maestra Paul Love Bienvenidos a la Escuela de Obediencia Como siempre digo, es importante entrenar tanto al amo como al perro Así que para comenzar, por favor lleven sus perros a esta pequeña habitación De ese lado no habrá nada que los distraiga del sonido de mi voz Ahora, mírenme directo a los ojos Escuchen mi voz, mi voz es su voluntad Mi voluntad es su voluntad Tu voluntad es nuestra voluntad Queremos ser buenos Entonces, siéntense ¡Siéntense! ¡Alto! ¡Alto! ¡Dense vuelta! ¡Levántense y rueguen! ¡Buen chico! ¡Buena chica! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Tú, escríbeme un cheque por los ahorros de toda tu vida! ¡Tú eres un pollo! ¡Cloquea como un pollo! ¡Sí, mi reina! ¡Tú baila! ¡Baila para mí! ¡Pobre tonto! ¡Suficiente! Me aburren, lleven sus estúpidos perros y vayan a casa ¡Hola, Stahl! ¡Eso estuvo bien! ¿No lo crees? ¡Te puse los pelos de punta! ¡Sí, fue un verdadero susto! ¡Bueno, basta de bromas y bufonadas! Mientras estuviste en la escuela hice una pequeña investigación ¡Oh, Frau Pavloff! ¡Es sorprendente, ¿ah? Tiene un grado en hipnotismo Psicología para psicología Sociología para normal Y para navegación Como también un menor en baile Comenzó vendiendo autos Pero sintió que estaba echando a perder su talento A menos que controlara el mundo entero Nunca podremos desprogramar a todas las personas del mundo, amigo ¡Oh, ya habíamos pensado en eso! Hankuz diseñó un plan Es un plan desquiciado Pero sin embargo es un plan He diseñado un plan Es un plan desquiciado Pero sin embargo es un plan Tenemos que sacar a esta mujer como del lugar Y para ello lanzaremos la bomba ¿La bomba? ¡Haz de Strudel! ¡No la bomba! Todavía creo que es un poco extremo Pero vamos a lanzarla ¡Dulces gratis! ¡Piloto a bombardero! ¡Abre las puertas para lanzar la bomba! ¡Bomba fuerra! ¡Colócate esto! ¡No va a ser nada agradable! ¡Oh, estoy tan feliz! ¡Ah, qué lindo par! ¡Bienvenidos a la escuela de la maestra Pabla! Primero me encantaría que llevaran tus perros a esa habitación Para que así podamos hablar Cambiaron mis tapanas esta mañana Ya veo Basta de rodeos Mírame a los ojos Imaginemos que el suelo está hecho de lava ¡Apártate de mí ahora mismo! ¡Apártate! ¡Hey, Scribble! ¿Quieres una bola de goma? ¡Dame eso! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Levántate y ruega! ¡Levánica! ¡Frijoles! ¡Ahora, escúchame! ¡Dime tu nombre! ¡Caracol se come las flores! ¡Dime el nombre de tu perro! ¡Nevo una vez! ¡Deshace de eso! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Soy la maestra Pabla! ¡Puedo entrenar a cualquiera! ¡Yo pueda! ¡Yo puedo! ¡Te daré unos dulces si te sientas! ¡Miren esto! ¡Ahora soy un hombre espacial! ¡Señora, sus ojos son graciosos! ¡Graciosos! ¡Te enseñaré lo que es gracioso! ¡Maestra, no soy una maestra! ¡Escucha mi voz! ¡Mi voz es tu voluntad! ¡Mi voluntad es tu voluntad! ¡Tu voluntad es mi voluntad! ¡Nunca volverás a controlar la mente de nadie! ¡Nunca jamás! ¡Lo oyes! ¡Ahora vete y sé buena chica! ¡Sí, seré una buena chica! ¡Super Emparedados Hot! ¡Voto en Estados Unidos! ¡Bienvenidos a Super Emparedados Hot! ¿Con qué le gustaría su emparedado? ¡Mi abuela tiene ropa interior gigante! ¡Mostaza o mayonesa! ¡Autobús escolar! ¡Blanco o solo trigo! ¡Tres en punto! ¡Para comer aquí o para llevar! ¡Ralph, quita tu sucia cola del sofá ahora mismo! ¿Hola? ¡Mi voluntad es tu voluntad! ¡Quita tu sucia cola del sofá! ¡Escucho y obedezco! Esto del hipnotismo no está nada mal, pero no lo voy a utilizar todo el tiempo. ¿Acus, por qué no inventas un jabón que no se deslice de las manos? ¡Es para usarlo en la ducha, ya sabes! Tengo justo lo que necesitas. Un jabón que se pueda adherir a los nubos. ¿Qué te parece? ¡Estupendo! ¿Y le adiciono esencias florales? Bueno, no creo que sea necesario. ¿Con un poco de perfume francés? No, Angus, es solo un jabón que... Y con él también te puedes comunicar. No, pero ¿por qué, Angus? Y que tenga conexiones con el espacio exterior. ¡Angus, tranquilízate! ¡Gracias! ¡Gracias!